Lo único que voy a decir es que menos mal que no pago la cuenta de Netflix y que me han prestado para ver esto The Kissing Booth o El Stand de los Besos créanme que es una película bastante estúpida por donde se la mire y créanme que tengo muchísimos problemas con esta película para empezar tenemos a los protagonistas El y luego tenemos a Lee Estos dos tienen una relación bastante pero bastante enfermiza con reglas estúpidas que van saliendo de la nada en ningún momento no se especifican cuántas reglas son ni cómo salen ni por qué salen ni de dos aparecen porque sí, porque las han establecido cuando eran niños y listos, las van a seguir por más estúpidas que sean pero eso no es lo más estúpido que vamos a encontrar en esta película es más, antes de comenzar con los puntos malísimos de esta película que créanme que son muchos y demasiados y no sé cómo voy a hacer para poner todos en una sola crítica sino que créanme que se las puedo resumir en un minuto básicamente tenemos a estos amigos que nacieron en el mismo día en el mismo año, en las mismas circunstancias lo cual todo es matemáticamente imposible y estúpido y no le suma absolutamente nada ambos podrían haber sido mejores amigos sin la necesidad de todo esto que me parece bastante irrelevante pero eso no es lo más estúpido de todo básicamente vamos a ver al hermano de Lee que se llama Noah este tipo básicamente es un tipo controlador básicamente el tipo controla para que L, esta chica no tenga ninguna cita no ande con nadie ¿por qué? porque se le antoja a Noah a este coprotagonista que me da mucha bronca porque el tipo básicamente es como el galán de la escuela y anda besuqueándose y anda básicamente con cualquiera mientras que a ella no le deja hacer absolutamente nada es como que busca una propiedad o algo así y básicamente en eso se basa la película hasta que en un momento este se termina besuqueando ahí con esta chica y después no le quiere decir al hermano porque una de las reglas casualmente es que no puedes estar con el hermano o con algún familiar de tu mejor amigo o de tu mejor amiga lo cual me parece bastante estúpido y bastante sin sentido a fin de cuentas son reglas que establecieron cuando eran niños ¿por qué van a seguir sosteniendo esto ahora que son muchísimos más grandes? y bueno básicamente de esto se va a tratar esta película ¿cómo vamos a sostener esta relación a escondidas? lo cual no dura mucho porque no van a estar escondiéndose mucho tiempo dado que eventualmente Lee los descubre y después se arma todo un quilombo todo un problema que al final es resuelto una película bastante estúpida pero créanme que vamos a analizar esto por ejemplo a él en una de las primeras escenas cuando tiene que ir al colegio va con una falda corta ¿por qué va? porque se le rompió el pantalón ¿por qué? porque no tenía otro repuesto para salvarse y créanme que lo más fácil era buscar otra ropa o ponerse algo para taparlo y listo no había ningún tipo de problema lo cual nos lleva a la siguiente escena donde viene un tipo y literalmente la toca ¿por qué? a ver y lo más feo de todo es que está muy naturalizado en esa parte de la película y ahora un aviso importante si es primera vez que estás viendo estos videos suscríbete lo haré y si te suscribes te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja vamos sé que quieres todo el mundo quiere lo que hay en la caja la caja la caja y si quieres comentar algo bonito mejor ahora sí continuamos con el video pero la cosa no termina ahí vamos a pasar con las ideas para recaudar plata que tienen en la escuela y aquí surge el stand de los besos que es el nombre de la película porque estábamos viendo demasiados conflictos de adolescentes y no estábamos viendo el título de la película el stand de los besos que es aquí donde básicamente van a seleccionar a los chicos más lindos y a las chicas más lindas para básicamente pagar para que se den un beso y eso es todo y aquí es donde se viene lo más incoherente de la película tienen un código de vestimenta estricto pero ah vamos a permitir un stand de los besos siguiendo con esta horrorosa película créanme que está llena pero llenísima de clichés tenemos el típico baile la típica fiesta de estudiantes los estudiantes borrachos los típicos tragos ah y por si faltaba poco tenemos a él totalmente borracha y se queda en ropa interior es más hace el ridículo y Noah se la termina llevando lo cual nos lleva a una escena completamente innecesaria donde tenemos a estos personajes en una habitación nada más para tener la excusa de ver a Noah sin nada de ropa y es como de esta superficial forma él se va enamorando de Noah porque claro en ningún momento se toma la molestia de ir conociéndolo a pesar de que es el hermano de su mejor amigo solamente lo atrae por su físico y listo después tenemos una escena en el baño donde él se equivoca porque su amigo anteriormente en una clase de pintura fue bastante pelotudo como para tirarle pintura encima es entonces cuando ella se va al baño y accidentalmente se va al baño de los varones y aquí es donde Noah le dice che vete aquí no tienes que estar aquí pero ella le dice vos no sos mi jefe y no tienes que hacer nada conmigo y bla 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 mira me voy a estar aquí Amir amiga estás en el baño de los varones en donde estás en esa institución tiene un código no puedes estar ahí pero y parece que todos los tipos nunca han visto a una chica en ropa interior porque prácticamente están actuando como no sé un neandertal o no sé algo así realmente como se tratan los personajes lo hacen de la forma más banal y más estúpida que pueden haber pensado que pensaba la gente de netflix cuando ha dicho vamos a hacer esta película de estando los besos basada en una maldita historia de wattpad escrito por una persona de 15 años el dinero y es en ese momento en el que recuerdo que es simplemente dinero fácil y entonces netflix dice si vamos a hacerlo ya para hacerla corta al final tenemos el estando los besos en donde lee se besa con esta chica random que ha conocido así y de la nada se hacen novios pero después vemos como él se termina besando con noah y wow justo cuando se dan un beso se da la escena más cliché de toda la película explota todo como si fuese que tienen la habilidad de provocar cortos circuitos cada vez que se besan algunos centímetros más tarde él le dice a lee que se besó con noah y éste le dice que todo bien que se hayan besado pero que no tengan relaciones solo no llegues a frotar tus cosas con mi hermano o en serio no te volveré a hablar ¿qué? amigo ¿por qué quieres controlar eso sobre tu amiga? o sea ¿qué te está pasando? o sea encima vos tienes pareja y no la puedes y no dejas que tu amiga también tenga su pareja ¿qué está pasando aquí? como sea a pesar de todo esto él y noah comienzan una historia de amor lee sospecha que anda con ella y es más en un momento quiere revisar su celular es más y ese quien donde pregunto quien agallaría a la fuerza el celular de su mejor amigo o de su mejor amiga sin importar los códigos que se tengan no se ve la privacidad en ningún momento creerme que todo momento se invade y es una relación bastante enfermiza entre estos dos al final lee los descubre y se arma un tremendo lío y es más vemos una escena en la cual lee está dispuesto a pelear con su hermano porque no la deja salir con su mejor amigo lo cual me parece bastante estúpido no tiene sentido por favor déjala que haga su vida porque vos tienes el derecho y ella no lee se enoja con con su amiga después él intenta reconciliarse con ella pero no se soluciona absolutamente nada 346 minutos más tarde esto se soluciona mágicamente o sea estaban jugando videojuegos uno lo ve al otro y pum se ponen a jugar videojuegos básicamente en la última escena había que solucionarlo con algo y lo solucionamos de la nada finalmente vemos el típico cliché ya para el final de la película el típico baile de la escuela en donde Noah no aparece pero lo que sí aparece es el stand de los besos y aquí es donde sí Noah aparece y le dice a él que la ama pero él se va pero luego él en otra fiesta se da cuenta que está enamorada de Noah y que todo esto de las reglas es una pelotudez ya para este punto nos damos cuenta de que él es un ser pensante y que no se va a dejar llevar por las boludeces que le diga su amigo es aquí donde él decide buscar a Noah pero oh sorpresa aparece adentro del auto que giro argumental tan inesperado como no te vas a dar cuenta sabiendo que hay una notoria diferencia física entre ambos personajes pero todo finalmente termina con Noah yéndose a la universidad porque había sido admitido en una universidad y se va y es aquí en donde estos personajes tienen unos últimos momentos antes de que Noah se vaya de la ciudad y van a intentar sostener su relación a distancia y que es esto de lo cual se va a tratar la segunda película la cual por cierto la voy a subir en cuanto termine de hacer esto así que ¿qué puedo decir de Kissing Booth? que es una película bastante estúpida que realmente creo que he perdido mi tiempo y lo que más me preocupa que cuando veía esta película con mi amigo me ha dicho me ha gustado y yo en ese momento tenía ganas de tirar con la computadora por encima porque creanme que si les gustan los clichés si les gustan las películas que básicamente no van a ningún lado y que ay Dios ¿por qué Netflix saca cosas de Wattpad? ¿en dinero? realmente no no vean The Kissing Booth por favor la musicalización está mal las actuaciones están mal realmente no sé quién dobla a los personajes en español porque creanme que tienen una voz bastante enfermiza y ese tono neutral que intentan darles a los personajes creanme que los hace aún más gastrantes de escucharlos wow estos son todos mis problemas y esto es toda mi crítica que tengo con el estando los besos si tienen otra película para criticar y analizar así de mala déjenla por favor en los comentarios y suscríbanse eso es muy importante denle like y veanos otros videos que seguramente van a estar apareciendo por aquí en pantalla esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima bye